La Oficina de Espacio Público de la Administración Municipal continúa sus trabajos en el control de las vallas y propaganda política según el decreto que ante esta situación expidió la Administración Municipal. Conocido por la ciudadanía y por las campañas políticas que están haciendo aquí en el municipio y como ya se les entregó también lo que fue el decreto 70 de lo que es la publicidad y la propaganda política se ha venido recalcando porque hay gente que aún está cometiendo infracciones con lo que es el espacio público, llámese en pasacalles, sobre todo los pasacalles que se están colocando en árboles, en los postes de energía, postes de telefonía y está totalmente prohibido en todo lo que es la jurisdicción del municipio de San Gil. Por ello, los reincidentes luego de los llamados de atención por parte de control público recibirán ahora llamados ante la inspección de policía. Precisamente ya los que ya van causando por segunda o tercera vez la inconsistencia de la publicidad ya la hemos tomado y se ha llevado a lo que es la inspección de policía para que el inspector de policía proceda en cuanto a lo que es el decreto y formule los cargos ante la CNE que es el órgano encargado de en sí llegar a sancionar a cada una de las campañas. Con lo referente a los perifoneos en el centro histórico y a la publicidad en los postes está bastante controlada esta actividad de publicidad de los candidatos. En el centro histórico está totalmente prohibido el perifoneo. Vemos que las campañas locales, llámese en alcaldías y consejos, al principio estaban como faltándonos a esa norma pero con el llamado ya nos acataron y no han vuelto a hacerlo pero sí vemos con gran afán que han venido campañas sobre todo para la gobernación de Bucaramanga, carros de Bucaramanga con los candidatos que no conocen bien la norma aquí y hemos estado pendientes en lo que es todo el centro histórico para cuando sentimos el carro con su perifoneo llamarle la atención y para que por favor no lo vuelvan a hacer y hacen caso. De esto no hemos tenido todavía que sancionar a nadie ni hemos tenido que tampoco llevar ningún desacato al inspector de policía. Lo que sí y lo de los postes también hasta el momento, gracias a las campañas que no han pegado afiches en los postes, hubo una inconsistencia al principio pero no volvió a suceder y queremos de verdad seguirles pidiendo la colaboración para que esto no pase. En cuanto a los árboles que por favor los cuiden, que la naturaleza está prohibido, los postes, entonces por favor evitar sanciones.